¡Muy buenas noches! Yo soy Julio Riobo y esto, como ustedes ya saben, es Pulso Electoral. Termina una semana con mucha actividad de campaña, actos de más y también difusión de propaganda electoral por todos los medios, especialmente por las redes sociales. Las distintas fuerzas políticas que se han sumado a esta contienda lo han hecho con alegría y civismo. Vemos a las candidatas y candidatos desplegados en comunidades representantes deportivos y musicales. Empieza a sentirse el ambiente de fiesta, la fiesta de la democracia. Y en la democracia conviven el consenso y las diferencias de criterios. Por eso, el debate ha sido el protagonista. Propuestas, reformas, nuevas leyes, todo está en el escenario de lo posible, del momento de la construcción de la institucionalidad y de un nuevo poder legislativo. El CNE, por su parte, para afirmar el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos, ha convocado al nuevo simulacro este domingo 15 de noviembre, donde seguirá el cumplimiento de sus funciones, afinando detalles para que la cita electoral del próximo 6 de diciembre se concrete con total éxito. Por eso, acérquese, anímese, participe. Insistimos que para tomar el pulso democrático se debe votar. Desde Patria para Todos nos disponemos a llegar a la Asamblea Nacional con el ímpeto, ímpeto y impulso de llevar adelante un marco regulatorio, leyes regulatorias que contemplen la protección del salario de los venezolanos. Un marco regulatorio que proteja la moneda nacional, un marco regulatorio que adecue la moneda virtual a nuestros tiempos y que desarrolle la posibilidad de tener internamente tres, cuatro tipos de monedas. Una moneda de respaldo internacional como el Bolívar Oro, una moneda de intercambio internacional como sería el Bolívar de intercambio internacional, una moneda de circulación interna y una moneda para el pago de los servicios. ¡Suscríbete al canal! Esta Asamblea Nacional nueva que recuperaremos para la patria, tenemos que construir un marco jurídico para que el Parlamento Comunal Nacional sea vinculante a la Asamblea y más nunca tengamos una Asamblea que traicione al pueblo, que se ponga en función de los intereses extranjeros, porque va a estar vinculada a la lucha campesina, a la lucha indígena, a la lucha afrodescendiente, a la lucha de nuestro pueblo productor, a la lucha de las comunas. Este domingo 15 de noviembre se realizará el segundo simulacro electoral para las parlamentarias y el CNE ha habilitado 381 centros de votación con estrictos protocolos de bioseguridad. Desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, los ciudadanos y ciudadanas podrán familiarizarse con la nueva solución tecnológica. Además, el CNE podrá evaluar el sistema, la logística y custodia de todo el proceso comercial previsto para el 6 de diciembre y, posterior a ello, hacer los ajustes necesarios. Asimismo, estarán desplegados 1.104 funcionarios del Ministerio Público y 450 servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, a fin de garantizar las condiciones de voto y atender cualquier incidencia que pueda generarse. Hola familia, hola mujer, hombre, joven, amiga, amigo, te invito a participar el próximo domingo 15 de noviembre al segundo simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral. Ven, vamos juntas, vamos juntos a conocer las nuevas máquinas electorales, vamos a conocer cómo votar por los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico, de los candidatos y las candidatas de la revolución. Y así, con ese voto bien afinado, sabiendo por quién y cómo vamos a votar el 6 de diciembre, ejercemos nuestro derecho, ejercemos nuestra soberanía y elegimos a nuestros diputados y nuestras diputadas que se encargarán de rescatar la nueva Asamblea Nacional y ponerla a la disposición de todo el pueblo de Venezuela. Así que, próximo domingo 15 de noviembre, simulacro electoral. En mi pecho está tan... Bueno, tenía los detalles de lo que ha sido esta invitación al simulacro electoral del próximo domingo 15 de noviembre. Usted veía cómo se fusionan las distintas formas, maneras de hacer campaña electoral. Ya el domingo serían 15 días de esta campaña electoral que culmina el próximo 3 de diciembre a las 12 de la medianoche. La capacitación y formación de los miembros de mesa es importante para el buen funcionamiento en los centros de votación. Veamos el artículo de hoy, el número 112 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Dice lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral tomará todas las previsiones para la adecuada capacitación de las ciudadanas y ciudadanos seleccionados para prestar el servicio electoral obligatorio. Así se hace en nuestro país. Creo que hay una modificación sobre esto. Ha dicho una entrevista, la primera entrevista que hice, que fue a la presidenta del CNE, que decía que cada partido puede, y eso me lo va a corregir más adelante, los invitados ya están aquí, puede acreditar a los testigos de mesa, no sé si es así, candidato. Yo creo que sí lo puede hacer, cada partido puede hacerlo. Es una innovación que ha presentado en este momento el Consejo Nacional Electoral. Momento ahora de realizar una pausa. Ahí tienen el Twitter, muy cerca, lo estoy leyendo, de mí. Si lo puede poner, señor director. Dice lo siguiente. Recuerde que puede participar con nosotros. Arroba J.Riobo BTV. Mi cuenta en Twitter. Escribí, ya comenzó, por Venezolana de Televisión, la cuenta del espacio, arroba electoral, piso pulso, para el debate de ideas y para que escuche las propuestas de cada uno de las candidatas y candidatos. Hoy no tenemos una dama en el estudio, ayer tampoco. Quiero tener detalles con eso, para escuchar también las propuestas de las mujeres, que son principal fuente, por así decirlo, de la familia. Y tenía la pregunta, dice, ¿qué preguntarían los invitados sobre el bloqueo a nuestro país? Vamos a hacer esa pregunta antes de conocer su postura. Para tener allí la versión, muchos de los candidatos, hay más, lo repito, son 107 organizaciones con fines políticos que se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral. Hay más de 14.400 candidatos. Tienen su postura sobre el bloqueo. Pero, algunos están de acuerdo, otros no. La mayoría dice que no. Ayer, por ejemplo, yo sé que usted lo pudo presenciar, porque fue un evento histórico, el debate público nacional. Escuchaba allí la postura de cada uno de los candidatos a la Asamblea Nacional. Y allí estaba, muchos de esos candidatos forman parte de la mesa de diálogo nacional. Estaba Timoteo Zambrano, estaba allí también Luis Romero. Luis Romero, por lo menos, decía en su propuesta que él estaba de acuerdo con las sanciones. El candidato Jorge Rodríguez le decía que no puede ser que un venezolano, por ejemplo, esté de acuerdo con que otro país sancione a nuestra nación. Son posturas. De eso se trata el debate. El debate de las ideas. Y usted que nos ve, nos escucha, por el RNB, por Radio Nacional de Venezuela, usted va a escoger, porque nadie puede decidir por usted, va a escoger la mejor propuesta. Y verá una nueva Asamblea Nacional que se instala, como se decía ayer en este debate, que estuvieron allí conectados todos los medios públicos y privados, hasta Telesur se conectó para el ámbito internacional. Usted va a escoger allí cuál es su mejor candidato. Y se instala el 5 de enero del año 2021, la nueva Asamblea Nacional. Y dejamos atrás, pero no podemos olvidar en la historia, lo que hizo la vieja Asamblea Nacional. Con este comentario, vamos a hacer una pausa. Recuerde, participe. Su pregunta a los candidatos, arroba Jriobo BTV, en Twitter, ahí lo tienen, en Instagram, arroba Jriobo F. Vamos a la pausa. Los dejo con el perfil de nuestros candidatos. Hoy no estará la juventud. Hoy hay más experiencia. Nuestros candidatos tienen tiempo en la política. Y vamos a escuchar sus propuestas. Y sin duda, lo que más me gusta a mí, el debate. Ya venimos. José Tobar, candidato por Primero Venezuela, licenciado en administración, empresario, director de la Asamblea Nacional 2020, secretario del Comité Ejecutivo del Movimiento Socialismo 2011-2013. Henry Hernández, candidato por el Gran Polo Patriótico, politólogo, presidente nacional de la Unidad Popular Venezolana 2015, diputado principal de la Asamblea Nacional 2004-2016, diputado suplente de la Asamblea Nacional 2000-2004. Jonathan Patti, candidato por COPEI, licenciado en administración, secretario general nacional adjunto a COPEI, miembro de la Dirección Nacional del Partido COPEI, fue secretario general nacional de la Democracia Cristiana Universitaria de COPEI. Roger Pinto, candidato por el Gran Polo Patriótico, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro, responsable político del bloque centro-occidental del Movimiento Revolucionario Tupamaro en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Falcón, legislador del Consejo Legislativo del Estado Aragua, concejal del municipio Sucre del Estado Aragua 2003. Bueno, continuamos su programa Pulso Electoral. Ya tenemos a nuestros invitados antes de la pausa. Usted veía allí el perfil de cada uno de ellos. No está la juventud hoy. Hay más experiencia en el panel de invitados. y vamos a conocerlos a cada uno de ellos para que además tengamos a la mano sus propuestas. Nos acompaña José Tobar, candidato de Primero Venezuela. Gracias por haber venido. También está Henry Hernández, candidato del Gran Polo Patriótico. Ahí lo ven. Jonathan Paty, candidato COPEI. Ahí lo tienen. Y finalmente, Roger Pinto, candidato del Gran Polo Patriótico. Gracias por haber venido a Pulso Electoral. Ustedes saben que este segmento tiene dos minutos para que cada uno de ustedes dé su propuesta. Pero antes de esa propuesta, le pregunto lo que yo decía en mi red social Twitter, arroba j.riobobtv. ¿Qué opinan ustedes o qué opina en este caso, José Tobar, sobre el bloqueo? Buenas noches. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro pueblo mirandino. Obviamente nosotros estamos en contra del bloqueo y las sanciones. Eso se ha traducido únicamente en agravar los problemas de los venezolanos. Si teníamos ya una crisis que estábamos afrontando, producto de la ineficacia, las sanciones llegaron fue para profundizarla. Desde primero Venezuela nosotros llevamos un conjunto de propuestas, hemos hecho recorridos por todo el Estado Miranda y el clamor de la gente sin duda alguna es el tema del salario, el poder adquisitivo. Nosotros estamos proponiendo sin ningún tipo de complejo que el salario sea dolarizado o anclado a una moneda, puede ser el euro, puede ser el dólar si es que el gobierno le tiene temor o complejo con la moneda estadounidense. Pero lo cierto del caso es que tenemos un país dolarizado de facto, cuando usted va a comprar todos pagan en dólares, pero cuando va a cobrar sobre todo los empleados públicos cobras en bolívares, bolívares que no le alcanzan para nada, una crisis profunda en materia de combustible, no tenemos gas, no tenemos gasolina, yo llegué un poco tarde porque estaba echando gasolina, tres horas de cola. Entonces, en ese conjunto de propuestas que hemos venido analizando, discutiendo dentro de las bases desde la gente, porque la gente hay que escucharla. También tenemos una propuesta, las misiones son importantes, hay que mantenerlas y hay que mejorar. Pero antes de hablar de las propuestas, porque yo quiero saber qué opina usted del bloqueo, ya me lo dijo, disculpe que lo interrumpa, y después va a tener dos minutos para que me diga cuál es su propuesta. Eso es rápido, usted me acaba de decir que no está de acuerdo con el bloqueo. No estamos de acuerdo. Está bien, es una respuesta concisa. Henry Hernández, ¿qué opina sobre el bloqueo? Permiso para retirarme del tapabocas. Indudablemente es una medida criminal, una medida criminal que ha tenido sus cómplices internos también, y que ha tenido una repercusión nociva, dañina, contra la patria, pero particularmente contra nuestro pueblo. Un pueblo inocente que no tiene por qué pagar el saldo calculado de mentes criminales que han promovido y han estimulado este tipo de medidas contra la patria. Jordan Patti, buenas noches. Voy a retirar el tapabocas con el permiso de ustedes y de la audiencia. Muchas gracias. Sobre el bloqueo que le realizan a Venezuela, la democracia cristiana indudablemente está en contra no solamente del bloqueo sino con todo lo que atente al pueblo venezolano. Este bloqueo no va a resolver lo que la gran inmensa mayoría de los venezolanos quieren, que es un cambio político en este país de forma constitucional. esa es nuestra postura de forma concreta y concisa. Bien. Roger Pinto. Bueno, un saludo a todos los que nos ven a través de este prestigioso programa. Nosotros hemos venido planteando la necesidad histórica. En el caso del bloqueo podemos decir que son políticas que han planteado el imperialismo. Hace 500 años fue el imperialismo español. Hoy fue epicentro hasta dentro del gobierno norteamericano y justamente con los gobiernos que levantan las banderas de los pueblos. En realidad el imperialismo norteamericano ha venido creando mecanismos no de ahorita porque el bloqueo no viene hace 5 años. Si ponemos a ver desde 1971 cuando un presidente norteamericano elimina el patrón y coloca el dólar como un elemento de papel para atacar todos los países que buscan su autodeterminación. Bien. Esa es su postura sobre el bloqueo. Ahora sí. José Tobar, dos minutos. Su propuesta. Ya escuchábamos alguna. No lo voy a quitar ni 30 segundos que pude haberlo hecho. Pero vamos a escuchar su propuesta. Dos minutos el contador, señor director. Ahí lo tienen. Lo escuchamos. Gracias, Julio, por no quitarme los 30 segundos. Bueno, hablábamos que hemos venido recorriendo todo el Estado Miranda y decíamos que es un clamor de la gente poder recuperar el poder adquisitivo. La gente no tiene cómo comprar sobre todo los alimentos. Entonces, debemos de promover una profunda discusión. bien sea anclarla al dólar, dolarizar el salario. No es posible. Nosotros estamos haciendo una gestión este año en la Asamblea Nacional y que un obrero cobre 300 bolívares semanales. No le alcanza ni siquiera para pagar el pasaje diario. A esos obreros, a esos empleados públicos son los que hay que darle poder adquisitivo. Luego, tenemos una crisis profunda en materia energética. Las misiones, hablábamos de las misiones. La gente necesita que su caja CLAP le llegue completa. Es por eso que luego de discusiones entre las bases han surgido propuestas como que la Asamblea Nacional tiene que tomar un rol protagónico y legislar en materia de crear una superintendencia o una contraloría de las bolsas CLAP para que la gente le pueda llegar sus alimentos completos. No es posible que en una bolsa CLAP lleguen 7 arroz, una pasta, una harina y un aceite cuando debería tener por lo menos 8 productos. Entonces, esta nueva Asamblea Nacional tiene el deber de reinstitucionalizar el país y promover los cambios profundos que el país necesita para que volvamos a tener todos poder adquisitivo y la gente no tenga necesidad de depender solamente de las misiones. Muy bien. Henry, lo escuchamos. Ahí tienen el contador nuevamente. Ahí lo tiene y ya puede decirnos su propuesta. Sí, bien bueno que tú hayas iniciado el programa sondeando la posición de los invitados en relación a las medidas criminales del bloqueo porque eso nos lleva a proponer del país la necesidad de que todos los actores que vamos a actuar desde la Asamblea Nacional vayamos con la intención de crear las condiciones mínimas para condenar y atacar ese bloqueo en todas sus manifestaciones. En principio, además es necesario que del seno de esa Asamblea Nacional y de las fuerzas políticas encontradas en ese escenario surja la necesidad de condenar todo tipo de iniciativa que apunte a la desestabilización con medidas criminales contra la patria promovida por fuerzas internas y por fuerzas externas. También es necesario que desde esa Asamblea Nacional con el consenso de estos actores se empiecen a crear las condiciones para superar parte de una crisis de que estos actores que hoy están al frente de esa Asamblea Nacional han promovido y es necesario entonces estimular todo un proceso de inversión nacional e internacional para ir paliando de alguna manera los efectos nocivos que eso ha ocasionado en nuestro sistema económico y que estos actores que usted está viendo en este momento pretenden alzarlo como bandera para estimular su participación es necesario también promover desde la iniciativa parlamentaria todo el proceso socioproductivo se acaba el tiempo es por tiempo dos minutos escuché alguna de sus propuestas Jonathan vamos a escuchar las tuyas bueno primero que todo la Asamblea Nacional como la gran mayoría de los venezolanos sabemos un espacio para legislar un espacio para controlar un espacio de encuentro de diversos actores políticos lo primero que tenemos que hacer para colocar nuestras soluciones a los terribles problemas que padece el pueblo venezolano es que tenemos que buscar de institucionalizar de nuevo la Asamblea Nacional y demás poderes públicos venezolanos porque eso nos va a permitir la fortaleza necesaria que desde la Asamblea Nacional con todos sus actores de forma amplia plural y unitaria hagamos frente a los distintos problemas que padece el pueblo venezolano es por ello que desde la democracia cristiana de Venezuela estamos empeñados en un gran diálogo pero que no sea un diálogo político que sea un diálogo donde existe una tormenta de ideas para brindarle soluciones a los venezolanos a la terrible crisis eléctrica que lamentablemente estamos padeciendo a la terrible crisis que lamentablemente sufre el venezolano con la inflación y para que voy a seguir nombrando los terribles problemas que tiene el pueblo venezolano si ustedes los televidentes los que nos están sintonizando lo saben mucho mejor que nosotros tenemos que propiciar espacios de encuentro y repito ya goenfe sin ellos más que políticos sino a nivel social para resolver los problemas al pueblo venezolano está bien escuchamos ahora la propuesta de roger pinto adelante nosotros hemos venido proponiendo la necesidad histórica de lo que planteaba el chequebar la creación de ese nuevo hombre esa nueva mujer y tiene que ir abrazado de la creación de un nuevo estado un estado comunal que lo hemos venido planteando en la discusión interna de nuestra organización que lo hemos venido discutiendo con las bases del poder popular con el pueblo con el seno de la sociedad y hemos venido desarrollando en algunas propuestas escuchando en toda la campaña algunos elementos importantes el comandante Chávez cuando llega a la presidencia de la república plantea el proceso constituyente y crea un artículo 184 de la constitución de la república que habla que el estado creará mecanismos abiertos y flexibles para la transferencia de competencia en manos del poder popular nosotros creemos la necesidad histórica y lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro importante la creación de las 200 ciudades comunales la necesidad importante histórica de la creación de esas comunas de esas ciudades comunales de esas confederaciones comunales pero algo muy importante que no ha permitido este proceso electoral es que todos los actores políticos independientemente de la posición política que tengamos reconocemos el carácter constitucional del presidente Nicolás Maduro creo que es uno de los elementos importantes que esta campaña ha llamado a todos los sectores políticos venezolanos primero el reconocimiento y entendemos que el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la república y que tenemos unos poderes bastante fiables bastante tangibles con una base sólida que hoy bueno nos llama a un proceso electoral que sin duda nosotros vamos a cristalizar en una victoria contundente el 6 de diciembre nosotros seguiremos escuchando a la población escuchando propuestas entendemos que nuestra participación en este proceso electoral para llevarnos a un cururo a la asamblea nacional son con la necesidad histórica de ser voceros de esa población de ese pueblo que está en la calle que nosotros debemos escuchar y proponer en el hemiciclo de la asamblea ahora si vamos a empezar con el debate llegó el momento ese es el que a mi me gusta el debate es lo mejor voy a empezar con una pregunta en twitter jonathan la oposición venezolana solicitó las sanciones de nuestro país ahora como la oposición hará para que no se continúen con estas la gran inmensa mayoría de los venezolanos quieren democracia paz y libertad la oposición venezolana no son uno, dos, tres, cuatro actores esa no es la oposición venezolana la oposición venezolana lo que queremos es un cambio para nuestro país somos la gran mayoría de los venezolanos pero usted votó por esa oposición que está en la antigua asamblea o no lo que nosotros bueno es lógico nosotros votamos y es lo que sabemos hacer más que todo en mi partido COPEI siempre apostando a la participación electoral fortaleciendo la democracia es por ello que nosotros estamos plenamente convencidos que a partir de este 5 de enero van a ser una nueva opción de poder para el pueblo venezolano seria y que brinde a los venezolanos soluciones para optimizar su calidad de vida otra pregunta por aquí por twitter dice César Urdaneta estarías de acuerdo que se apruebe una ley que permita la renovación o la revocación de la inmunidad parlamentaria para que aquel diputado o diputada que llame a sanciones o guarimbas en contra de nuestro país y este sea enjuiciado por traición a la patria que me dice Henry Rández sobre eso mira yo creo que César se queda corto ahí casualmente este amigo de COPEI hace una intervención y es bueno recordarle un anunciado en los tiempos del doctor Caldera que solicitaba fusilar a todas aquellas personas que salieran del país a hablar mal del país a malponer al país atacar la estabilidad política del país a condenar bueno imagínate entonces si este señor que está aquí Copeiano hubiese sido en los tiempos de Caldera seguramente que ya lo hubiese fusilado porque parte del desastre que está soportando la patria en este momento este señor y este señor y este que están aquí y todos los ascendientes de ellos han tenido usted está mintiéndole al país porque yo jamás he pedido sanciones para Venezuela se han prestado votaron por una asamblea cambia el discurso compañero los apoyaron los estimularon lo estuvieron aplaudiendo incentivaron las salidas violentas cuando se dieron cuenta que era un error pero más que eso ellos entendieron que era un error la salida violenta pero se sintieron más tristes y abandonados cuando esa asamblea nacional y esas fuerzas políticas que ahí estaban operando mayoritariamente se convirtieron en una cofradía de cuatro del grupo de los cuatro y los dejaron por fuera a la mayoría ahí empezaron a entender el gran error que habían cometido y por supuesto que recurrieron a atender el llamado que reiteradamente venía siendo nuestro presidente Nicolás Maduro en la búsqueda del diálogo como una salida bueno allí se pegaron realmente pero el daño ya lo habían hecho había sido coparticipantes para generar ese daño la constitución y el reglamento interior de debate establece su propio mecanismo de sanciones en principio obviamente si votamos por una asamblea nacional en el 2015 opositora que ganamos ¿verdad? ¿qué pasa? así como cualquiera se puede equivocar en el voto el chavismo tiene 20 años de ineficacia y la ineficacia la premian dando ministerio a gente que ha hecho mala gestión eso también ustedes se comportan como maridos maltratadores entonces siguen pidiendo al país sigan votando por nosotros que vamos a cambiar esta vez si vamos a cambiar esta vez si vamos a resolver los problemas pero ¿por qué no no le dice al país que tienen 20 años también destruyendo el aparato productivo? no todos porque hay sectores del chavismo moderado y hay sectores con buena gestión pero hay sectores también que han destruido el país hermano sea claro reconozca por lo menos mira este señor esta postura es una postura hipócrita hay que aprovechar la oportunidad hay que aprovechar la oportunidad que tenemos aquí en las cámaras de televisión y hay que ser bastante sinceros y la verdad la verdad no es la libre con 836 eso lo dice la biblia es inadmisible es inadmisible el país no tiene memoria corta nuestro pueblo es sabio y conoce de historia porque la ha vivido y es importante recargar que estos 21 años de procesos electorales 24 procesos electorales hemos participado hemos reconocido donde hemos perdido esta oposición nunca ha reconocido cuando pierde nunca ha reconocido cuando el gobierno gana el primero que salió a reconocer el proceso electoral cuando perdimos circunstancialmente hace 5 años la asamblea nacional fue el presidente Nicolás Maduro y por qué lo reconocemos porque el chavismo tiene dirigentes tiene líderes tiene hombres y mujeres que generan planteamientos y que obviamente un pueblo lo sigue que le falta la oposición venezolana y ha demostrado estos 5 años cuántos presidentes no hay dirigentes no hay líderes dentro del sector de la oposición porque tienen un arroz con mango porque no tienen plantamientos colectivos su plantamiento ha sido únicamente individual y eso lo hemos podido ver todos los presidentes que estos 5 años se han aplastado ahí dentro de la asamblea nacional a diferencia del chavismo a diferencia de la revolución que han planteado dirigentes que han defendido y que sobre todo el pueblo los acompaña en todas las propuestas que se generan en el país nosotros a las personas los venezolanos que nos sintonizan yo quiero que piensen por un momento lo que ocurrió en el año 2007 salimos votamos defendimos los votos y que pasó ganamos esa es una demostración que la gran mayoría de los venezolanos queremos vivir en democracia son los únicos procesos electorales que se conoce donde gana en el año 2015 pero donde pierden ni siquiera lo reconoce la gran inmensa mayoría de los venezolanos votaron por una asamblea nacional y vamos a recordar que muchos estudios de opinión manifestaban que ganaba un sector de la población venezolana por 52% o ganaba la oposición por 51% recordemos eso pero fue el pueblo venezolano esa gran inmensa mayoría que hoy en día que era un cambio para nuestro país nos dio las dos terceras partes de esa asamblea nacional y que este 6 de diciembre va a ser el nuevo pueblo que va a buscar este cambio político en la asamblea nacional para sacar el gobierno como hace el amigo al invitado y este invitado también que no entra a rectificar los graves errores que ha cometido este gobierno o es que acaso es mentira la gran escuela que se hace para tener el combustible y antes que se aplicaran estos bloqueos destruir bloqueo y robo de nuestros activos el aparato productivo de este país señores nosotros lo que tenemos es que sentarnos con actores nuevos escúchame con actores que de corazón quieran aportar soluciones para este país esto le fastidia a los venezolanos la politiquería todos los días ya basta de hacer esa serie de cosas la democracia cristiana venezolana mi partido copay estamos dispuestos a sentarnos con quien sea pero con el solo hecho de nosotros buscarles soluciones al problema de la luz al problema del combustible al problema inclusive del bloqueo no está posicionado 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 porque muchos dicen muchos dicen que son revolucionarios y en la práctica no lo son Jonathan una pregunta yo tengo una pregunta tú decías yo venía escuchando el debate ya se calienta la cosa pero no nos escuchamos entonces hay gente que me pone en el twitter y creo que tienen razón esto forma parte del debate que parece una gallera pero es que tienen que tratar de escucharse si no entonces la gente dice ¿qué está diciendo Jerry? ¿qué está diciendo José? ¿qué está diciendo Jonathan? entonces vamos a escucharnos además el debate lo llevo yo es así entonces fíjense una cosa tú decías que tú no has pedido sanciones de verdad tú lo mencionaste ahorita pero las personas de tu partido ¿la han pedido sí o no? nunca por supuesto que la han pedido son forman parte de ese equipo que atentaron criminalmente contra el país y el pueblo los conoce el pueblo los vio el pueblo les hizo seguimiento en su momento cuando este señor dice sobre los resultados electorales del 2015 hubo un pueblo que se dejó llevar por las mismas manipulaciones que ellos venían cometiendo contra el país una falsa oferta les dio la oportunidad y en qué paró todo eso inmediatamente que fue lo que hicieron el desastre más grande de toda la historia de este país tomaron ese poder legislativo para ponerlo al servicio de los intereses un sector yo lo comentaba ahorita yo lo comentaba pero fíjate una cosa yo lo comentaba ayer del debate ahorita en la entrada del espacio y a veces me viene una pregunta ahí porque Luis Romero decía ayer que él estaba de acuerdo con la sanción es una postura porque son los mismos son los mismos pero alguien que es muy cercano que es Jonathan dice que no o si está de acuerdo con la sanción claro pero todo lo que mira lo vuelvo a repetir todo lo que atente el pueblo venezolano la democracia cristiana de Venezuela no te esconde ahora es mi pregunta ahora es mi pregunta de que han servido las sanciones a Corea del Norte pero no me dice si estás de acuerdo o no uno le entrega el poder el otro ha resuelto algo pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo de que han servido las sanciones a Cuba ahí está pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo no me dice otra vez te lo vuelvo a decir no una ni dos ni tres veces está la cuarta vez que lo digo porque estas sanciones lamentablemente perjudican al pueblo venezolano si tú me dices que estas sanciones a la gran mayoría de los personales del gobierno lo perjudica y le vacía su nevera está bien pero lamentablemente no es así estas sanciones económicas pero el pueblo venezolano está entendiendo hay sectores de oposición que asumen posiciones y eso bueno más allá de compartirlo ellos asumen una posición y pagarán su costo político nosotros por lo menos de primero venezuela estamos en contra de las sanciones y las criticamos no las compartimos porque para nosotros primero venezuela no es más que un eslogan es más que el nombre del partido político para nosotros primero venezuela es un sentimiento y por eso estamos aquí y seguimos luchando por venezuela para nosotros si le ponemos el pecho para crear las condiciones de un diálogo nacional el gobierno debería dejarse de complejo y establecer un gobierno de unidad nacional que premie a la gerencia a los actores que verdaderamente pueden sacar adelante al país no nada más premiar la lealtad porque entonces imagínate tú por la lealtad hay muchos malos gerentes dentro del chavismo y siguen allí en la administración esa es la verdad ¿Usted lo reconoce? André pero si tú me permites André si tú me permites es importante es importante mencionar si mira alguien me pone en el twitter te interrumpo te interrumpo con lo siguiente alguien me pone ahorita en el twitter aquí que hablan todos a la vez y si hablan todos a la vez no nos escuchamos entonces vamos a escuchar ¿no? correcto tú estás pidiendo un derecho de palabra no lo puedes pedir porque el que da el derecho de palabra soy yo entonces yo te doy el derecho de palabra y tú lo das entonces te escucho fíjate es importante que la audiencia y sobre todo la juventud venezolana esos nuevos electores los que en algún momento confiaron hace 5 años que iba a existir un cambio político a través de la asamblea nacional vean cuáles fueron los cambios vemos como los que dirigieron esa asamblea nacional llamaron al robo de nuestros activos o es que van a esconder que sigo no lo robaron o monómeros fueron robados o tantos toneladas de oro están retenidas y robadas 145 mil millones ¿qué propones tú para recuperar ese robo? por ejemplo el robo obviamente el presidente ha planteado una ley antibloqueo una ley antibloqueo que busca en primer momento rescatar que los compañeros y compañeras que asumamos dentro de la asamblea nacional entendamos que un venezolano o cualquier persona del mundo intente robar nuestros activos nos tiene que doler porque no se trata de una ideología no se trata de tener partidario político en algún momento se trata que es el pueblo se trata de nuestra patria nosotros al año que viene cumplimos 200 años de la batalla de Carabobo bueno los que creen en Bolívar hay un sector de la oposición que no creyeron en Bolívar lo sacaron de ahí y nosotros 200 años tenemos que plasmarlo y decir nosotros vamos a recuperar nuestros activos mira aquí hay que decir la verdad lo digo de nuevo la verdad nos habrá libres bueno 833 lo que quiero manifestarle a estos amigos y recordarle a estos dos amigos con mucho respeto y siempre estableciendo las normas de este interesante debate es que hoy en día amigos como esto que tengo aquí debatiendo siempre entonces toda la crisis económica que tiene el pueblo venezolano le echan la culpa a las sanciones compañeros recordemos que esto venía en picada esto venía en picada no le echen la culpa a las sanciones no son ninguno ni dos aquí está el pueblo venezolano está viendo como me interrumpen las conversaciones estos parles compañeros y el moderador no le dice nada pero que importa continuemos aquí hay que decir la verdad le echa la culpa a las sanciones a las sanciones a las sanciones compañeros el gobierno no ha rectificado sus políticas económicas que ganamos con las expropiaciones Jonathan absolutamente nada tú hablabas de una cada vez se destruía normalmente la parte productiva tú hablabas de una propuesta sobre algo que tú mencionabas yo no noté crisis eléctrica ¿cuál sería tu propuesta para resolver eso? no solamente para la crisis eléctrica pero te estoy preguntando en base a lo que tú dijiste no solamente en base a la crisis eléctrica nosotros tenemos que primero institucionalizar nuestra asamblea nacional y el sector privado el sector público los expertos nuestros ingenieros que tenemos bastante en nuestro país sentarnos y dar las soluciones al respecto sobre ese grave problema que nosotros tenemos no solamente la electricidad no solamente el combustible sino de todo lo que tiene que vivir lamentablemente los venezolanos todos los días por ejemplo Venezuela Venezuela tiene unos recursos de gas inmenso ¿cómo es posible que la distribución del gas no sea efectiva en nuestro pueblo venezolano? ¿cómo es posible que eso se queme y se pierda? nosotros estamos dispuestos a brindar las soluciones al respecto la alianza democrática que no solamente la compone Copey a esta avanza progresista cambiemos esperanza el movimiento los mismos los mismos no son los mismos las cambiemos no creen ni si quieren futbolizar ni su juventud a acción democrática el partido Copey aquí estamos dando la batalla dando la pelea constitucional para que este próximo 2 de diciembre darle una nueva opción al pueblo venezolano forma parte usted de una alianza que por lo que parece no conoce los partidos estos actores de la oposición ellos pretenden evadir la altísima responsabilidad que han tenido contra el atentado de nuestra patria de nuestro país a ellos se les ha olvidado que desde el 2002 participaron de manera directa o indirecta a través de sus dirigentes y sus líderes visibles en un golpe de estado en este país contra el comandante Chávez en el 2003 se metieron en el saboteo de la empresa petrolera 2004 con toda la guarimba y así se fueron en el 2013 en el 2014 el saldo de muertes en el 2017 la masacre y el destrozo que hicieron contra el país la promoción permanente contra y atentado contra la patria el clamor que han desplegado por todas partes llamando a esas sanciones desde el 2014 2015 entonces ¿por qué tratan de evadir esa responsabilidad? haciéndole creer al pueblo desde su postura que es producto de una mala gestión gracias a la buena gestión y al liderazgo con que ha contado este país gracias a ese liderazgo y a la acertada gestión de nuestro presidente en estos momentos Nicolás Maduro y a todo el equipo de hombres y mujeres que le acompañan se ha podido sopesar de alguna manera la gran crisis generada por ese daño que está haciendo un recuento histórico usted lo que está haciendo un recuento histórico los estoy ubicando para que el pueblo usted no hace propuestas la gente quiere no se puede ofender la inteligencia de este pueblo la gente usted lo que quiere es escuchar una propuesta haga una propuesta por lo menos José fíjate Henry fíjate lo siguiente tú propones una ley propones tú propones una ley de inversión lo dijiste una propuesta ¿qué opinas tú José Tobar de hacer una ley de inversión para el país? estaría totalmente de acuerdo hay que promover la inversión extranjera y nacional ¿por qué la gente no invierte hoy en Venezuela? porque no hay garantía no hay garantía jurídica es producto de las expropiaciones la política de las expropiaciones simplemente ahuyentó a los inversionistas yo no puedo invertir en Venezuela siendo un inversor extranjero cuando no tengo garantía de que voy a mantener mi capital o que lo voy a recuperar el proceso de desestabilización que ustedes mismos promovieron ¿cuál es su propuesta? usted lo que ha hecho es un recuento histórico vamos a escuchar a José vamos a escuchar a José está todavía ahí usted lo que ha hecho es un recuento histórico entonces por supuesto que estamos de acuerdo en promover una ley de inversión nacional producto de una gran discusión también donde todos los sectores se sumen no puede ser producto de un solo sector aquí miren ni el chavismo solo puede ni la oposición sola puede tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional y para eso vamos a elegir esta nueva asamblea nacional que sea el centro del debate político del país todos los venezolanos lo que hacían es escuchar soluciones no es un recuento histórico no es un recuento histórico hermano esa es la verdad pero pueden olvidar la historia el daño el daño que históricamente no puede olvidar es importante señalar dos elementos dicen que es porque no existe garantía bueno pero vean las aerolíneas norteamericanas que funcionaban acá que no le permiten porque si no son sancionadas cuántas empresas en el mundo quieren invertir en el país hay una cablera que hace cuatro meses fue sacada del aire televisión satelital y a quien afectó al pueblo y por qué se fue porque existían existen unas sanciones con biaza no puede volar algunos países porque existen unas sanciones el presidente ha planteado una ley antibloqueo y ahí bastante interesante y nosotros estamos en la discusión con el pueblo venezolano ahí establece en uno de sus artículos la creación del centro internacional de inversión donde la participación de los países que creen en la autodeterminación de los pueblos que entienden que nosotros tenemos que ser libres con quien con quien trazamos económicamente qué elementos le damos para la explotación de nuestro mineral y nuestra riqueza pero avalado por la revolución bolivariana avalado por un gobierno legítimo y no lo que está haciendo esta asamblea nacional que son los mismos actores no han cambiado son los mismos del año 2015 Jonathan una pregunta tú estás de acuerdo porque tú hablas de los servicios y bueno dijiste crisis eléctrica aquí y otras problemáticas pero tiene que haber una solución no sé si a través de las leyes evidentemente porque para eso es el parlamento tú estás de acuerdo con la privatización de los servicios yo estoy de acuerdo que todos los actores productivos del país tanto público como privado deben de estar de acuerdo para impulsar la economía de un país es es casi imposible que el estado solo pueda recuperar la economía de la nación es casi imposible que solo el sector privado recupere la economía de la nación debe ser un esfuerzo en conjunto también con la fuerza trabajadora para que juntos podamos impulsar la economía del país la tripartista como se decía anteriormente y así sucesivamente por eso que la participación de forma amplia plural y unitaria de los distintos actores de la política venezolana del sector productivo y de sus ciudadanos y de sus trabajadores es indispensable para recuperar la economía venezolana Henry Roger planteaba una propuesta que he escuchado en varios candidatos del gran pueblo patriótico que es el estado comunal ¿cómo hacer realidad el estado comunal? ¿crees Henry en esa propuesta? por supuesto y esa es una propuesta de la conformación de un estado de transición hacia el estado socialista realmente y allí nosotros todos tenemos que tributar en la conformación de sus estructuras naturales sus organizaciones expresivas de base acaba de plantear el presidente una ley del parlamento comunal una ley de la ciudad comunal ¿cómo nosotros la vamos a fortalecer? ¿cómo nos vamos a desprender de esa institucionalidad colonial que aún impera la estructura política y administrativa de este país? vamos a crear las condiciones y es lo que estamos haciendo y allí nos estamos esforzando incluso nosotros tenemos en la iniciativa en la iniciativa parlamentaria llevar una propuesta sobre el sistema de producción Ezequiel Zamora que viene a generar una base de sustentación de lo que pudieran ser las ciudades comunales de tal manera que ese es un proyecto que abrazamos todos los venezolanos venezolana que creemos en el socialismo como una forma de gobierno alterna y diferente para acabar con estos estos límites del estado del estado burgués liberal ¿qué opina José Tobar sobre el estado comunal? ¿no estás de acuerdo? si estás de acuerdo mira yo creo más en los procesos productivos creo que todos los sectores del país deben tener garantías para poder producir todo lo que el país necesita Venezuela es una gran potencia tenemos todo el gas posible mira Colombia sufre ahorita una gran crisis de gas pronto se le van a quedar los yacimientos tenemos petróleo oro coltán bauxita lo que hay que incentivar la producción nacional eso es lo que aspira a la gente que tener y lograr recuperar el poder adquisitivo bien sea mediante el poder comunal pero como te digo yo creo más en los procesos productivos del país fíjense ha llegado el momento de despedir el espacio estuvimos debatiendo como una media hora por lo menos de despedir el espacio del debate voy a empezar con Roger Pinto vamos de derecha a izquierda su mensaje y por qué el pueblo debe votar por usted y por qué hay una posibilidad que se abre a la nueva asamblea nacional de futuro que me diría Roger Pinto fíjate nosotros hemos venido planteando la necesidad histórica y no solamente nosotros en nuestra organización el movimiento Tupamaro el pueblo el de a pie el trabajador el estudiante el campesino y más allá de Venezuela los pueblos oprimidos del mundo han solicitado y es una necesidad histórica humana el cambio de esta asamblea nacional esta asamblea nacional que lo que ha hecho es profundizar una crisis que vive en nuestro país a través de los robos a través de bloqueos a través de sanciones nosotros el movimiento Tupamaro hemos llamado a esa unidad a la construcción de una unidad monolítica revolucionaria que permita construir una asamblea nacional al servicio del pueblo y ahora tu mensaje por qué votar por ti por qué votar por Copey por qué votar por la democracia cristiana nosotros queremos darle un mensaje a cada uno de ustedes diciéndole que votar es también luchar estamos plenamente convencidos en la lucha electoral sin retorno estamos firme en la esperanza porque la pelea es votando este 6 de diciembre Venezuela se viste de oportunidad para cambiar esta asamblea nacional con la opción de la alianza democrática y los cinco partidos que lo componen que es la asamblea democrática avanzada progresista cambiemos y todas estas organizaciones que estamos dispuestos a luchar por la democracia de este país es por ello que nosotros el partido Copey los invita a votar de forma masiva porque cuando hay una gran e inmensa mayoría de venezolanos votando no hay poder alguno que pueda cambiar la realidad y su decisión y vamos a hacer la historia este 6 de diciembre así que a votar y a ganar Henry lo escucho se hace necesario recuperar la asamblea nacional es el poder público nacional más importante que tiene nuestro país y desde allí crear las condiciones para confluir todas las fuerzas y sobre todo ver si realmente este sector de la oposición está dispuesto a apostar de manera positiva para buscarle la solución a los diferentes problemas que pueden aquejar a nuestra población allí se crean las condiciones hemos dado desde el polo patriótico desde la fuerza política revolucionaria hemos dado un paso bien importante que es hacer un reiterado llamado al diálogo al encuentro al conversar para buscar la solución de manera conjunta cívica democrática y que mejor escenario que la asamblea nacional allí se crean realmente las condiciones para el ejercicio parlamentario para buscarle soluciones en conjunto bueno es una gran oportunidad que se le está poniendo en las manos a una oposición que tradicionalmente venía afectando al país venía atacando al país venía atacando a su pueblo por las razones que hayan que hayan ellos evaluado lo importante es que tenemos la oportunidad para hacerlo sin embargo uno muestra en los reiterados de debate que se han venido suscitando uno muestra como hay líneas que pudieran ser peligrosas en el espíritu y en el ánimo de esta oposición sin embargo estamos dispuestos a lidiar con eso lo importante es que entiendan que por encima de todo está la patria por encima de todo está el pueblo y desde allí desde ese escenario desde la asamblea nacional nosotros particularmente tenemos tenemos puesta toda la esperanza y puesta todas las ganas toda la voluntad en que convirtemos en que vamos a convertir ese escenario lo vamos a convertir en un instrumento al servicio del pueblo José Tobar gracias para despedirnos nosotros queremos invitarle primero Venezuela este 6 de diciembre a participar este 6 de diciembre lleno de entusiasmo de esperanza podemos cambiar el país a través del voto tenemos ejemplos claros en Estados Unidos el hombre más poderoso del planeta fue derrotado a través del voto Donald Trump así que nosotros estamos conscientes que este periodo legislativo quedó en mora con los venezolanos es por eso que nosotros hacemos el llamado este 6 de diciembre a votar y a participar con entusiasmo y con esperanza bueno gracias por sus mensajes gracias por haber venido a pulso electoral es muy importante tener las visiones las propuestas de cada uno de ustedes tanto de la oposición la nueva oposición que hay en este momento como de los candidatos también del gran polo patriótico vamos a una pausa al regreso estaremos con integrantes del SELA los expertos electorales de Latinoamérica han venido como tienen muchos años ya entrando a nuestro país para evaluar el Consejo Nacional Electoral o en este caso la veduría observar de eso vamos a hablar con ellos qué diferencia hay entre veduría observación eso es fundamental hay más de 300 invitaciones internacionales ellos están aquí en una entrevista exclusiva que vamos a conversar con ellos recuerde pueden participar con nosotros arroba j riobo btv en twitter y en instagram arroba j riobo f vamos a la pausa y ya regresamos con más de pulso electoral nicanor moscoso peso nació en la república de ecuador es economista y contador público ejerció como presidente del tribunal supremo electoral durante el gobierno de lucio gutiérre 2003 fue diputado alterno de guayas por el prián 2004 es miembro fundador del movimiento centro democrático 2014 actualmente preside el consejo de expertos electorales de latinoamérica se ella guillermo francisco reyes gonzález abogado escritor y académico colombiano de septiembre de 2002 a septiembre de 2006 presidente y vicepresidente del consejo nacional electoral desde allí promovió la creación del consejo electoral de la comunidad andina de naciones de septiembre de septiembre de septiembre de septiembre Este programa dura, como ustedes ya conocen, una hora, pero hoy tenemos una entrevista exclusiva con Nicanor Moscoso, nos acompaña, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Y ahí el que ven en pantalla es Guillermo Reyes, de Colombia, jefe de emisión. Viene de Colombia el señor Nicanor Moscoso, de Ecuador. Gracias por estar en Venezolana de Televisión. Me imagino que ya lo conocen. Esta es la televisora pública del Estado. Hemos tenido el gusto de estar varias veces acá. Muchas gracias por la invitación. Más de 15 años tienen viniendo a Venezuela. Así es. Ustedes son partícipes, y así me lo van a decir casi que con una pregunta implícita. Son partícipes del progreso que ha tenido el Consejo Nacional Electoral hasta esta elección número 25. ¿Qué me dice de ese avance? Han presentado una nueva máquina y además han hecho un trabajo de auditoría. Ustedes vienen como veedores internacionales. La elección anterior, observadores. Ahora cambia el término. También vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿qué opina de este trabajo que viene realizando, además en pandemia, el Consejo Nacional Electoral? ¿Comienzo con usted o con usted? ¿Cómo ustedes decían? Adelante, Víctor. Adelante. Muchísimas gracias a Venezolana de Televisión por permitirnos, dirigirnos a este hermano pueblo. Uno más de América Latina que nos toca visitar. Tenemos la suerte de haber constituido el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica hace 15 años. Dentro de este organismo hemos participado alrededor de 160 elecciones invitadas oficialmente desde México hasta la Argentina. ¿Cuánto han sido en pandemia, por ejemplo? En pandemia, la primera que se hace fue en República Dominicana. ¿Fueron allá? Estuvimos en República Dominicana. Estuvimos en las elecciones de Uruguay. También se realizaron ahora, hace unos meses atrás, las elecciones uruguayas. Tenemos las elecciones bolivianas, en donde hemos participado también desde el año 2006, en 2005, en todas las elecciones que ellos han tenido. Pero ya los procesos electorales se tienen que desarrollar tal y como estamos viviendo, porque ya es una forma de vida a la que nos hemos adecuado. Y fíjense, hay un detalle tan importante. Que en países como Bolivia y Chile han roto los récords de asistencia de los electores a sufragar el día de las elecciones. O sea, que esa matriz de opinión, y me disculpa, señor Nicanor, de que no se pueden hacer elecciones en pandemia, ¿qué de atrás? Bueno, yo tengo que decir, en el caso colombiano, nosotros hemos tenido unas cinco elecciones atípicas. Se llaman atípicas cuando se hacen por fuera del calendario electoral, que es la elección normal, o por una nulidad electoral, o por una revocatoria de un alcalde. Y en todas se han podido hacer las elecciones. Y yo tuve también la fortuna de estar como analista político la semana pasada en Estados Unidos. Y si bien, pues no era observador ni veedor, sí era un testigo presencial de un proceso electoral bajo la pandemia. Bien. Les preguntaba, ¿cómo han vivido el proceso, esta elección número 25? Usted ha participado en el cronograma electoral. Mire, nuestra misión, acá en Venezuela en esta ocasión, dura más de dos meses, y así lo dice el convenio. Venimos trabajando de acuerdo a las condiciones que se presentan y que han sido exitosas. Nosotros debemos estar en las 17 auditorías que se realizan al proceso. Hemos participado telemáticamente en todas ellas. Y esta es la segunda visita que hace una misión presencialmente. Lo hicimos hace unos 15 días, dos de nosotros, y ahora estamos cuatro de nosotros acá. Se encuentra aquí en el país el doctor Gastón Soto del Perú. Él fue por dos ocasiones magistrado del Jurado Nacional de Elecciones de su país. Y fue presidente del Consejo de la Magistratura. Nos está acompañando y él también está asistiendo a todos los eventos que estamos recorriendo. Vamos a participar el día domingo en el segundo simulacro. Conocemos plenamente el sistema venezolano y la máquina que se va a utilizar es algo más moderno. ¿Usted la calificaría como una solución tecnológica moderna? Sí, yo la calificaría así, por supuesto. Hemos conocido desde la primera máquina que se usó tal vez en el 2005 hasta esta última máquina. Y la verdad que hemos tenido ayer, fue mi primer contacto con la máquina cuando estuvimos en Mariche. Y estuvimos en la auditoría, en el inicio de la auditoría de producción y distribución de las máquinas. Y a mí me ha dejado bastante, bueno, muy positivamente admirado por la máquina, por cómo funciona, por la información, las garantías que tiene. Yo iba a comentar, nosotros estuvimos en febrero de este año en República Dominicana. Y este país hizo elecciones al 100% con máquinas de votación electrónicas. Y tuvieron un problema por la falta de la auditoría. Y es que cuando las máquinas empezaron a funcionar, o algunas no funcionaron o no cargaron toda la información. Y eso hizo que hacia las 10 de la mañana la autoridad electoral tuviera que cancelar o suspender las elecciones. Nosotros hemos constatado, lo hemos visto ayer con los partidos políticos presentes en la auditoría, que todas las máquinas se configuran, se revisan. Y hay varias personas dentro de este proceso, en esta cadena, que verifican que nada falle en la máquina de votación. Así que, en nuestro criterio, definitivamente, que es el técnico que hacemos nosotros, la máquina de votación ofrece todas las garantías de seguridad, confiabilidad. Y, por supuesto, tiene todos los avances tecnológicos en software y en hardware que a un elector le tiene que dar la tranquilidad de que su voto va a ser no solo validado, sino que va a ser respetado. Bueno, mire, nosotros hemos tenido la oportunidad en estos días de reunirnos con aproximadamente ya algo más de 20 partidos nacionales, organizaciones políticas nacionales. ¿Oposición? Mire, para nosotros... ¿De cualquier tendencia política? Para nosotros no vemos en nuestra imaginario, no están la oposición o el gobierno, etcétera. Son los partidos de todas las tendencias. Para nosotros es así. Con cada uno de ellos se han reunido. Con cada uno nos hemos reunido. Y, mire, ya el tema de la desconfianza hacia el sistema de votación, vamos a separar esto, el sistema de elecciones es todo, toda la administración, la parte judicial, etcétera, pero lo que es el método de votación es exclusivamente el de la máquina. En casi todos los países, excepto Brasil, votamos manualmente en un papel y luego se suman los votos, tal como se lo hace tradicionalmente. Pero aquí se lo hace con la máquina, pero el problema ya no es credibilidad en la máquina. Y nos lo han dicho absolutamente todos los delegados de las organizaciones políticas que se han reunido con nosotros. Todos están convencidos que el sistema funciona. Mire, podían existir dudas razonables en la sociedad hace 15 años, cuando recién nos estábamos familiarizando con la tecnología, cuando veíamos todavía un cajero automático como algo muy especial, cuando no existían los teléfonos inteligentes. Pero hoy ya el método de votación es muy simple. Esto es una mezcla de un cajero automático que todos lo saben utilizar. Todos sabemos utilizar un cajero automático y una sumadora de cualquier supermercado. O sea, esto no puede fallar. Y aquí más bien son hasta exagerados, porque cuando revisan en lo que se llama auditoría en caliente, la misma noche de las elecciones, que se suman las papeletas de votación para aproximadamente el 55% de las mesas, eso nació por la desconfianza. Pero eso no es necesario, porque es como que si en un supermercado todos los días se pusieran a sumar las facturas que ha emitido una caja. No lo hacen, sino que consideran la sumatoria de la caja. Ese tipo de auditoría no se hace, pero está bien y con eso se ha combatido la desconfianza. Entonces, ya ese sistema está modernizado en este país, lo dominan todas las personas. La organización electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral, está plenamente capacitado, está organizado. Y los miembros de las organizaciones políticas que se han reunido con nosotros están absolutamente confiados y satisfechos del proceso de votación. En eso no va a haber ningún problema. A nosotros lo único que nos queda es decirle a los venezolanos y a las venezolanas tienen un extraordinario sistema de votación y lo único que falta es que todos, absolutamente todos, acudan a votar. No permitan que otros elijan por ustedes. Este es el momento más importante del ser humano porque es cuando realiza su voluntad absoluta. Nadie se la va a cortar y nadie se la puede quitar porque usted vota en su secreto, en el secreto absoluto. Y eso es lo que deben hacer porque tienen un extraordinario sistema que va a responder al resultado que será lo que ustedes los venezolanos decidan. Señor Guillermo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha hablado del tema de la soberanía. Antes, ustedes tienen ya muchos años, me comentaban, viniendo a Venezuela, se ha cambiado el término. Antes eran acompañantes y observadores, ahora son veedores. ¿Qué me podría decir el señor Guillermo Reyes de la veeduría? Ese término tan importante que está utilizando en este momento el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero empezar por retomar sus primeras palabras de la pregunta. Y es el concepto de soberanía. En días pasados me preguntaban en el proceso de análisis de las elecciones de Estados Unidos que la elección de Joe Biden, ¿qué podría tener defectos sobre Colombia? Y que, ¿cuál podría ser como esa visión? Y yo dije, yo frente al tema de la situación política de los Estados Unidos, del efecto que pueda tener o no, la verdad que no me gusta entrometerme frente a lo que está ocurriendo. Que imitan mis conceptos, sí, pero siempre parto de la base del principio de la libre autodeterminación de los pueblos, de la soberanía. Y es, cuando uno llega a un país, como hemos llegado a este, cuando uno va a un país como a Bolivia en un proceso electoral, lo primero que tiene que partir de la base es que es como cuando uno llega a la casa de un amigo invitado. Y es, en esa casa las reglas las fija el dueño de casa. Y uno se atiene a esas reglas respetando siempre la autoridad del dueño de casa. Nosotros siempre partimos de la libre autodeterminación del pueblo que organiza su proceso electoral. Reconocemos la institucionalidad y somos invitados por la autoridad electoral. Se habla de tres conceptos básicamente en estas tareas que adelantamos nosotros como el CELA. O de un acompañamiento electoral internacional, o de una observación electoral internacional, o de una veeduría internacional. En el fondo, los tres conceptos tienen una finalidad que lo podría casi que resumir cada una de las tres. Y es, nosotros venimos a ver, venimos a acompañar y venimos a recomendar. Jamás desde el punto de vista político. Yo me voy un poco más de lo que decía mi presidente amigo Nicanor. Ayer nos reunimos con organizaciones políticas llamadas de la oposición. Hoy nos reunimos con el polo patriótico, que son partidos que están en el gobierno. Y frente a los dos fuimos claros. Y yo lo tengo que decir, para mí, yo me siento orgulloso de que hace 15 años vengo encontrándome con muchos de los representantes de los partidos. Igual le pasa a Nicanor y a nuestra organización. Y no existe el primer miembro ni de la oposición ni del gobierno que descalifique nuestra tarea como acompañantes, como observadores y como veedores. Es un reconocimiento mutuo. Es un reconocimiento mutuo porque nosotros lo respetamos, no nos manifestamos sobre el tema político del país. Nuestra tarea es, uno, acompañar a la autoridad electoral en este proceso, haciendo recomendaciones técnicas. Nos lo leían ayer algunos de los miembros de esos partidos de oposición cuando leían nuestras declaraciones que siempre nuestros informes son públicos y dicen lo que vemos y lo que nosotros recomendamos. Y hoy la presidenta y los rectores del CNE han establecido que nosotros hacemos veeduría. Y un veedor como un testigo en un proceso electoral es aquel que viene a ver, a escuchar, pero no a entrometerse, haciendo recomendaciones. Y como nosotros anoche en una reunión con la presidenta del CNE le decíamos, hemos tenido reuniones con estas organizaciones, nos han transmitido estas inquietudes y nosotros queremos ver la posibilidad de que varias de ellas pudiesen tener alguna materialización. Fíjense, yo tengo un compañero que dice que las comparaciones son odiosas, pero ustedes vienen de una... Pero las hay, claro. Ustedes vienen de una amplia experiencia en distintos países. A mí me dijeron que República Dominicana, Bolivia. ¿Qué me pueden decir del sistema electoral venezolano? Ya me lo han dicho, pero comparado con otras naciones. Nosotros hablábamos fuera de cámara, usted me decía los Estados Unidos, y yo le comentaba que en Estados Unidos el tema electoral ahí no es tan avanzado como parece ser la primera potencia del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay de este sistema electoral venezolano con otras naciones? Sin caer en el tema de la política, sino de lo que ustedes ya conocen y saben. A mí me preguntaban, retomando ese tema, en el debate que teníamos en ese análisis, le decían a un par de colegas colombianos que ellos, ¿qué le harían al sistema electoral norteamericano? Entonces dijeron, deberíamos cambiar el modelo y establecer un sistema electoral directo donde si uno tiene el 49% de la votación, debería tener por lo menos de 10 delegados, 6 o 4. Y yo decía, cada sistema electoral se corresponde con el país. El modelo norteamericano vive de este sistema, con él nació, y yo no creo, por más que estén padeciendo las dificultades que están padeciendo propias de un proceso electoral tan complicado, que vayan a hacer ningún tipo de reforma. Claro, cada Estado dentro de un modelo federal tiene su sistema. California solo usa máquinas de votación electrónica. Otros Estados combinan los tres o cuatro modelos, incluyendo el IRIS. Pero yo digo, cada país tiene su modelo. Esta mañana examinábamos el tema de la totalización, el tema de la distribución y adjudicación de curules, y es el mismo modelo colombiano. Nosotros tenemos el método de junto, la cifra repartidora. Aquí no hay el umbral, que es como un requisito mínimo para entrar en el juego de distribución de curules, pero es un modelo muy similar que funciona. Aquí existe la votación nominal, proporcional, candidatos de carácter nacional y regional. Hoy en Colombia se discute la posibilidad de hacer algo parecido. Así que a mí me parece que este modelo que tiene la República Bolivariana de Venezuela es un muy buen modelo que ha funcionado ajeno al tema de las discusiones y la contienda política. ¿Su experiencia? Mire, yo creo que el problema de la veduría, el acompañamiento, primero se llamaban observadores, pero el término se fue usando mal, se los fue usando mal. Entonces, incluso aquí cambiaron de observadores a acompañantes, y también en otros países. Y le decíamos a un amigo, a un presidente de un organismo electoral que pasaron también a ser acompañantes, le digo, oye, ¿pero qué cambias acompañante con observador? Me dice el acompañante, es más importante, porque cuando tú le dices a alguien, acompáñame, esa persona va contigo a todas partes, pero al que le dices, obsérvame, de repente te le pierdes de vista. Entonces, lo mismo es el veedor. Pero mire, lo que sucede es que muchas, algunas organizaciones que vienen a hacer este tipo de labor han cometido errores dejándose llevar por la política nacional de nuestros países. Entonces, por ejemplo, en cualquiera de nuestros países vienen las elecciones y un grupo que se considera que el organismo electoral lo puede perjudicar, vuela a Washington a pedirle a la OEA que vengan, o busca a la ONU, o busca a la Unión Europea, pero los busca como para que vengan ustedes a ayudarme a ganar las elecciones. Si son ellos los que tienen que ganar las elecciones en sus países. Entonces, ellos más bien están involucrando políticamente a estas organizaciones. Nosotros ese tipo de actitud nunca la asumimos y nosotros más bien creemos que una organización como la OEA que ha fracasado rotundamente en las últimas... en dos especialmente, en Honduras y en Bolivia, que debe retomar lo que nosotros conocimos de la OEA hace 20 años, cuando la OEA más bien servía para ayudar a estos países a mejorar en los procesos electorales. Entonces, tú y yo como presidentes... No, nosotros colaborábamos con la OEA siempre. Hasta que un día vinieron ellos y quisieron ser los árbitros. Pero ¿quién les permite ser los árbitros? Son los propios políticos de cada país. Ellos son los culpables, porque si el político de cada país no los va a buscar, entonces ellos no van a tener para qué venir. ¿Por qué? Porque van a... Y entonces si encuentran una respuesta también política. Entonces yo creo que van por buen camino, que es lo principal en este país. Fíjense, ha llegado el momento de despedir y no quiero hacerlo sin preguntarle la experiencia de su trabajo en torno a lo que fue el primer simulacro. Escucharlo a ambos. ¿Qué opinan del primer simulacro electoral que se realizó hace casi más de tres semanas? ¿Cómo vieron la participación? ¿Cómo es el proceso de auditoría? ¿Y pudieron hacer la auditoría, todo el proceso de la gente? Porque la presidenta del CNE dice algo muy importante. El primer veedor es el votante. Por supuesto, yo le voy a dar la palabra en esto al doctor Nicanor, porque él estuvo presencialmente en ese simulacro. Yo tuve la oportunidad de verlo virtualmente por ocasión de temas académicos y profesionales que no pudieron estar acá. Pero este domingo sí va a estar. Pero este domingo... Y yo iba a hacer esa invitación y era decirle a los venezolanos y venezolanas la importancia que tiene este domingo ir al simulacro, familiarizarse con la máquina, conocer la máquina, de manera que el día de las elecciones lleguen ya sabiendo con quién se van a enfrentar y cómo funciona, porque no es la misma máquina del pasado, es una máquina nueva, muy interesante, agradable y creo que este proceso del simulacro va a ser muy importante. Bueno, yo estuve presente y me llamó muchísimo la atención el interés que tuvo la ciudadanía en ir a probar la máquina y principalmente adultos mayores. Encontramos en el manejo de la tecnología y lo hacían tan rápido que no tenían ningún problema. Yo pienso que haber hecho un nuevo simulacro pues es simplemente responder a las necesidades políticas porque la propia sociedad lo pide, los partidos políticos lo piden y creemos que eso va a ser muy positivo porque aparte de eso tienen también las ferias en donde la gente también... Que es permanente. Que es permanente y pueden ir a hacer su trabajo. Pero este país está preparado plenamente para utilizar la máquina, ya lo ha aprobado, van a tener resultados extraordinariamente buenos. Lo único que queda, como ya lo dije anteriormente, es que los venezolanos y las venezolanas vayan a votar y aprovechen esta circunstancia de diálogo. Nos ha llamado mucho la atención muy favorablemente el diálogo que entablaron y esta elección está regulada por ese diálogo. Y deben continuar y la actitud, la actitud de todas las partes... El cumplimiento además de la Constitución. No, pero además la actitud de los políticos es de que quieren todos celebrar las elecciones, que quieren que todos salgan a votar para resolver los problemas conocidos que son de este país a través de la voluntad de su ciudadano. Bueno, agradecemos a Nicanor Moscoso, de Ecuador, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, también está con nosotros, Guillermo Reyes, jefe de la misión de Colombia, hermano país. Así es. La hermana república de la Gran Colombia. Gracias por haber venido a Pulso Electoral. Recuerde, usted puede participar con nosotros, puede seguir escribiéndome. Hay muchas sugerencias, hemos adaptado el espacio a las sugerencias de ustedes. Arroba J.Riobo.tv en Twitter, en Instagram, arroba J.Riobo.tv. Escríbame. Yo le contesto ahí a los usuarios, es muy importante, las redes sociales, la tecnología, lo decía usted. Nos despedimos de este Pulso Electoral. Hoy es viernes, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una feliz noche. Esto es Pulso, y yo soy Julio Río. Lunes 16 de noviembre. Inicia la auditoría de infraestructura tecnológica electoral hasta el 20 de noviembre. Continúa el despliegue de máquinas de votación y cotillón electoral. Capacitación y formación de los miembros de mesa. La sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realiza hasta el 26 de noviembre. Se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Se mantiene el despliegue de equipos tecnológicos electorales para el evento comicial. Se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. La ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias!